Vamos a preparar una ensalada fácil y rápida para este calor. Los ingredientes son hojas de lechuga previamente lavadas, en este caso estoy utilizando orejón y romanita, apio cortado en trocitos, pepino con cáscara muy bien lavado, cortado también en trocitos, nuestro ingrediente estrella, queso parmesano, y para la vinagreta, aceite de oliva, vinagre de manzana, jugo de limón y una pizca de sal. Al bol con las hojas de lechuga le agregamos los pepinos y el apio y mezclamos muy bien. Para preparar la vinagreta, en un recipiente pequeño ponemos el vinagre, el jugo de limón, la pizca de sal e integramos. Sin dejar de mezclar, agregamos lentamente el aceite de oliva en forma de hilo para lograr la emulsión. Añadimos la vinagreta y revolvemos muy bien nuestra ensalada para que se integren todos los sabores. Y para terminar, le rallamos suficiente queso parmesano a nuestro gusto. Y ya está lista para disfrutarla. También es ideal para acompañar una pasta. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones. No puedes atrasar la sensación y activa la campanita de notificaciones. 3 2 2 2 2 3